Hola, mi nombre es Alidaiz Villar, pertenezco a la comunidad de Plaza Bonita del municipio de Planeta Rica, pertenezco al comité de gestión comunitario, adicional pertenezco también a los subcomités de comunicación y de residencia ambiental. Mi expectativa con este intercambio es adquirir nuevos conocimientos que pueda implementar en mi comunidad y que lo conlleven a un buen desarrollo. Además de esto, también queremos incursionar a los jóvenes que se interesen un poco más por los medios de comunicación asertiva para toda la población. La experiencia que nosotros hemos tenido con el sistema masivo de comunicación ha sido quizás una de nuestras experiencias más maravillosas. Dado de que en Plaza Bonita era muy difícil, nosotros nos tocaba hacer el caseo, el puerta a puerta, había una información y nos tocaba de tratar de pasar el voz a voz lo más rápido que pudiéramos, hiciera o no hiciera solo. En este momento simplemente nos vamos al sistema masivo de comunicaciones y listo, con esto ya se entera toda la comunidad porque a pesar de que está un poco bajo, se escucha en la comunidad y el que no lo le escucha, pues el vecino siempre le está diciendo y todo el mundo le escuchan que la aprenden y ahí mismo la gente está al pendiente de cuál es la información que se va a dar.